Música Y estoy mirando la necesidad que están pasando estas personas aquí, especialmente los niños Y verdad que necesitan ayuda humanitaria, especialmente los niños Mira estos niños que están bajo de peso, necesitan vitaminas, necesitan alimentos, medicamentos Están, mira, estos niños, tú los ves aquí, están bajos de peso Especialmente los niños que necesitan medicamentos y alimentos Es eso, necesitamos ayuda humanitaria, porque mira, estos niños hoy mismo no tenemos nada que larga de almuerzo Y entonces lo que comieron por la mañana fue una malanga hervida con agua, eso que no tienen leche tampoco María López, necesitamos comida, tenemos hambre, abajo del hambre necesitamos ayuda Música Esto es un video de debate con los niños y los adolescentes Música